Aquí lo que hay, señores y señoras, es un magnífico ejemplo de violencia política contra la mujer perpetrada por quienes se dicen los grandes defensores de la mujer. Para que vean ustedes cómo es, aquí tengo un correo electrónico dirigido por la diputada Sofía Guillén, a tan arte de gente, poner a leer la lista, y dice entre otras cosas, o sea, está llamando a la gente a pronunciarse en contra de la votación del protocolo de Nagoya, y dice, sin embargo, el jueves anterior nuestras advertencias fueron ignoradas en el plenario legislativo, en donde, SIC, inclusive una diputación del PLP se levantó a decir que nuestra solicitud era un capricho ideológico. Por dicha no la mencionó, como sí lo hizo la compañera Sonia Rojas, que hasta puso en su estado de WhatsApp, haciendo lo mismo que le criticaron al presidente de la República, con toda la razón le criticaron al presidente de la República, cuando puso en estado de WhatsApp de la jefa de Fracción de Liberación, Katia Rivera, para mandarle a los troles encima. La diputada Sonia Rojas puso una foto de la compañera Katia Cambronero, con el mensaje, ¿por qué será que le surge a los del PLP la aprobación del protocolo de Nagoya? No, compañera Sonia, usted se apuntó mal. Usted se apuntó con los que le quieren hacer daño a los pueblos que usted representa. El protocolo de Nagoya es para crear oportunidades para los pueblos indígenas y para la sociedad costarricense como un todo. Y eso no se hace. Y a mí no me vengan a hablar aquí después de violencia política contra la mujer. S tant de diyorum, en los que nos fijaron Gracias.